Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar Y todos nos divertimos, pero mañana habrá más Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar Y todos nos divertimos, pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cosas que aprender Y continuamos en Academia de Padres Franklin, ¿qué tal te pareció la intervención de las directoras? Excelente, ¿verdad? Correcto, así ha sido una intervención muy interesante, esperanzadora Y hasta ayudándonos a respirar un poco así y ayudarnos a tranquilos Miren, vamos a salir de esto No se desesperen Creo que ha sido un elemento interesante de la conversación que nos queda Y para que nosotros también tomemos este tema Así, con la tranquilidad que amerita Y no pasarle más estrés del que ya hay tanto al centro educativo A los maestros que están con nuestros niños Pero también a nuestros hijos que están en casa O que están llevando esta virtualidad Así es, así es Así que un día a la vez Y si ese día no fue posible Pues tenemos la suerte que Dios nos da un día más Para poder hacerlo mejor Y poder de ese ánimo, ¿verdad? Para nuestros hijos Y nosotros también que estamos cogiendo clases, señora Estamos educándonos nuevamente Franklin, tú me tienes una invitada muy especial El día de hoy, señores Nosotros queremos ver la opinión de los niños O sea, hablamos que los padres Hablamos que las escuelas Pero ¿y los muchachos? ¿Cómo van? ¿Verdad? ¿Cuál es su sentir? Y por eso tenemos una invitada muy especial Es hija de Francis ¡Aquí nos tenemos! ¡Aquí es donde llega! Esa es Emily Bella y hermosa Con tantos talentos, mi niña Y hoy viene a compartir también su experiencia con nosotros ¿Cómo le va en sus clases virtuales? ¿Y cómo se portan sus papás? Yo voy a ver Yo voy a tantear hoy ¿Cómo le va Franklin a Rosalie? En las clases virtuales Hola, Emily Hola, ¿cómo están? Buenas noches Hola, muy bien Gracias a Dios Cuéntanos, Emily Tu papá es tu entrevistador, ¿verdad? Lo tienes ahí cerquita Correcto Así mismo estamos aquí en casa Compartiendo en el aula virtual Y en el aula, bueno, aquí donde Emily hace vida estudiantil Todos los días en la mañana Y desde aquí pues va realizando todo ese acompañamiento Desde su colegio le van dando todos los días en sus clases virtuales Emily Gabriela tiene Va a cumplir ya dentro de unos días Su 11 años Y es una chica que le gusta mucho el tema del baile Del teatro Incluso hasta el canto en un momento determinado Así que vamos a tenerla para que nos comparta su experiencia Desde el ambiente escolar Así es, Franklin Antes de pasar con Emily Tú tienes tres niñas, ¿verdad? También es un sentir de un padre Solo Emily está tomando las clases Bueno, Elena es súper pequeñita, ¿verdad? Pero también tienes a Evaluna ¿Qué hicieron ustedes como familia con Evaluna? Evaluna tiene tres años, ¿cierto? Así es, Evaluna tiene tres Pronto vienen cuatro por ahí Y bueno, la decisión como familia fue Que nosotros acompañáramos directamente a Evaluna En algunas realidades de su clase Recibiendo materiales, guiándola a nosotros Con una decisión como familia tomamos Y ya cuando las realidades que nos circundan Estén en otras posibilidades Pues ya que vuelva nueva vez a su colegio Pero con esta dama que está aquí Ni hablar, ¿no? En sus clases virtuales Y Elena, como tú has dicho Pues está todavía Que no está en tema de escuela todavía Bueno, Emily, vamos a ver Cuéntanos un poquito de tu experiencia ¿A qué hora te despiertas? ¿Cómo te preparas para iniciar la clase? Cuéntanos Bueno, en mi caso yo estoy Desde 7.45 a 1 O a veces hasta las 12 Pero yo me levanto como a las 7 Y bueno, después me cambio y todo eso Y me puedo desayunar en el mismo escritorio O sea, yo entro a la clase Apago la cámara, el micrófono Y ahí me pongo a desayunar Y ahí me pongo a desayunar hasta que Empece la clase Estar en casa, Emily, ¿verdad? Tienes tus comodidades Porque te puedes poner la camiseta de la escuela Pero puedes ponerte un pantalón de estar en casa Puedes usar papatos de estar en la casa, ¿verdad? Tienes sus ventajas con todo y todo Sí, también porque antes Yo me tenía que levantar como a las 6 Por ahí Para poder llegar a tiempo al colegio Ahora no Ahora ya Nada más Me levanto a las 7 Y ya Pero eso es lo chulo De las clases virtuales Que no hay que estar Cuyendo tapones en la calle O levantándose Estar levantándose temprano Y así Y cuál ha sido Ha contado de las bondades De las clases virtuales Y cuáles han sido las cosas Que más te ha costado Para adaptarte a las clases virtuales Entender mejor los temas O sea Antes Las profesas Se ponían ahí Te enseñaban paso a paso Como eres Y todo O sea Ellos luego siguen enseñando así Pero no es lo mismo Cuando es presencial Porque Yo incluso me he atrasado Con varias materias O sea Por ejemplo El lunes me dan matemáticas Y el martes no O sea Que el lunes Yo no tengo que hacer esta tarea Pero ya El martes Sí la tengo que hacer O sea Lo que quiero decir con eso Es que A ver Como Que yo Cuando me Atraso O sea Yo hago las tareas Para el siguiente día Y la que Y la clase Que yo cogí Ese día Y que Y que no tengo el siguiente O sea Que lo puedo hacer El otro día La dejo Entonces A veces Se me van acumulando Y es difícil Claro No le puedes dar Un seguimiento Como la clase Ya viene días después Pues tú a veces Te olvidas ¿Verdad? Y más te preocupa Cuando está llegando el día Eso es lo malo Y otra Otra cosa Otra cosa No chula Como tú dijiste Que tenga Estar cogiendo Clases En casa Bueno La concentración En la clase Porque Es más probable Que no se Se concentre En la clase Ya que Estamos en la casa Y pueden Estar haciendo Un jugo Y la licuadora Suena muy fuerte Sí Yo Incluso tuve Una exposición Y Había Una licuadora Elena Estaba llorando Clover Una lavadora De la vecina Que estaba sonando Durísimo Y me tuve que ir A O sea Yo la cogía En el comedor Entonces Me tuve que ir A la habitación Y Hacer la exposición Ahí Y puse un fondo Ahí No se veía Mi habitación Y le hice Más tranquila Ay Franklin Qué muchachita Tú tienes Dios mío Es una Realidad Y Y bueno La distracción Leía por ahí Realidades que Tienen que enfrentar Sobre todo Jóvenes que están Ya a nivel universitario Por ejemplo El tema de que Se me va la luz Que se me descarga El celular Y no hay energía eléctrica Que se me acabó El paquetito De la De la De la Internet O no tengo La señal De manera Y todo esto Contaban ellos Leía por ahí Publicado en el Listín diario Que Le crearon Que Desercaron El semestre Exactamente Lo que Desercaron O sea que Todo esto Es un reto Para ustedes Como estudiantes Emily Y cuéntanos De tus compañeros Cómo Esa interacción De ustedes Hace falta Reencontrarse Físicamente ¿Cómo han manejado Ustedes La realidad? Bueno En En Mi Colegio En mi curso Hay O sea No Por decirlo así No se respetan Las Las clases Como deberían De respetarlas Por ejemplo Niños No prenden la cámara Y se pueden ir a No sé A usar el celular O algo así Y las profesoras No se dan cuenta De lo que están haciendo Porque tienen la cámara Apagada Entonces No se respetan Las clases Así Y A ver Sí Hace falta Vernos Así Como Estar en el recreo Jugar Correr Pero Sí Eso Que no A veces Nos respetan También Las clases Y Sí En el recreo Bueno Usar el celular En pantalla De nuevo O Quedarse en el mismo lugar Sin hacer nada O sea Eso No Sí Y ¿Qué tú deseas Emily Que pase Ya en este año Con respecto A tu escuela Tus clases ¿Quieres quedarte En casa O quisieras Que ya Volver a la escuela Bueno Como dije Tiene Ventajas Tomar Las clases En Virtual Pero Es Más Chulo Presencial Porque Es que Es totalmente Diferente Porque Uno se puede Ver Podemos Podemos Jugar Podemos ¿Cómo No Explico O sea Si Yo Quiero Que Por lo menos El año Que viene O no sé Cuando Pero yo Deseo Ya tomar Las clases Presenciales Porque No es Lo mismo Y Estar Tantas Horas En La computadora Cansa Cansa Mucho Y A veces Me ha Dolido Me ha Dolido La cabeza Los ojos Y yo Le decía A mi mamá Que yo Creía Que me iba A quedar Ciego Porque El aumento Va Va Siendo Mayor Por ejemplo De uno Va A Yo no sé Siete Por ejemplo Y yo Siento Que si va Aumentando Y me voy A quedar Ciego Y eso Me da O sea Me da Miedo Yo Trato Como En el recreo Como De aplicarme De la computadora Y yo me quito Los lentes Ciero Los ojos Y yo Tranquila Y yo No te va a pasar Nada Pero Está vieja Franklin ¿Tú sabías Que tú Tienes No Es súper aburrido Pasarse todo el día En la casa ¿Verdad? Por lo menos Uno cambia De la escuela Exacto Y ¿Cómo es? Ah Que Al estar Tanto tiempo En la computadora Sentado A veces Te puede Doer el cuerpo Y tú Te quieres Parar Pero no puede Porque tiene que estar ahí En la clase Por ejemplo Si yo le pido A la profesora Ir al baño Yo Puedo ya Ir al baño No puedo parar Puedo Estar mejor O Si tengo que Si me toca Ser la asistente Yo puedo Entregar los cuadernos A los otros chicos Y me puedo parar Y me siento mejor Pero Así En la clase virtual No Hay que quedarse Sentado Y Tomar la clase Pues a partir de tu experiencia Emilia Yo quisiera que tú le des Un Un consejo A los niños Las niñas Que están en casa Siguiendo la clase virtual A los padres Y A los maestros A esas tres Esos tres Componentes Del sistema educativo ¿Qué tú le dirías A los niños Que están como tú A los padres Que están ahí en su casa Siguiendo Que tienen que estar En esto también Y a los maestros Ok A los A los chicos Que Que todo es posible Todo se logra Que no se rindan Y que En algún momento Ya las clases Se van a poner presenciales Y va a ser Todo más fácil O sea También También que Traten de Que traten de Cada día Prestar un poquito Más de atención A las clases Los padres Bueno Que Les tengan Les tengan paciencia A sus hijos Porque A veces No es fácil Incluso Uno se vuelve Loco Con tanta cosa Y eso Que les tengan paciencia Y que siempre Estén ahí Apoyándolos Vamos Si se puede Sigue así Y que Traten de no Decir Cosas negativas O sea Por ejemplo Como que Ay muchacho Muchacho Tú te estás atrasando Mucho Tienes que prestar atención Deja esto Que no sé qué Como Tener paciencia Calmarse Y no Y no decirle Cosas negativas Que eso es lo que Bien No No que moleste Sino como que No ayuda Que uno Pueda Seguir bien ¿Y a los profes? ¿Y a las profes? Ok A ver Los profesores Y las profesoras Están haciendo Un esfuerzo Muy grande Para que Nosotros Podamos Entender Los temas Podamos estudiar O sea Yo siento Que Ellos Tienen Tienen Tanta Carga Encima Que Hay veces Que pueden Parecer ¿Cómo lo digo? Pueden Hablar O Aparentar Que no estén bien O sea Que sean Como duros Con los alumnos Y que También Que todo es posible Que Todo se logra Con calma Y con perseverancia Y Y vuelvo A los chicos Que les tengan paciencia También a los profesores Porque Como dije Ellos hacen Un trabajo Muy grande Para que Podamos Aprender Estudiar Y Todo eso Excelente Señores Hoy Estuvimos Disfrutando De este Estudiante Emily Ortega Ulloa Señores Ya ustedes La escucharon Eso no Necesitamos Ninguna Otra Explicación Hay quien Tiene una Doña En su casa Me encanta Escucharte Emily Y creo Que es el Sentir General Y tú Lo has Expresado De una Manera Correcta O sea Bastante Fluida Y has visto Te has puesto En la posición Tanto de los maestros Como de los padres Y a ti Como niña Que también Te estás educando Y ha sido Increíble Muchísimas gracias Franklin Pero dámelo un beso Y un abrazo Porque yo me la quiero comer Ahí está Nombre tuyo Nombre mío Igual Ay sí 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 Pam Mira Yo espero Que ustedes También hayan Disfrutado Este momento Con nosotros De poder Escuchar a Emily Y Franklin ¿Qué más nos queda Por hoy? Correcto Nos quedan Más cosas Más cosas Más consejos Importantes Finales Para todos ustedes No se vayan Vamos a hacer Una brevísima pausa Y retornar Aquí En la Casa De Academia De Padres ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Esperanos Hay de fe Brotará Desde tu corazón Aprendamos Aprender Estres Años Estudiar Todos Juntos Por la Educación ¡Suscríbete al canal!